Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV, se encuentran en la tribuna, la tribuna deportiva, donde hablaremos, obviamente, sobre la selección peruana que juega el martes contra República Dominicana en el Estadio Monumental. Pero hoy, no vamos a hablar netamente de fútbol, sino vamos a hablar de un personaje que es muy querido por la afición, es muy querido por el hincha, es querido porque ha tomado la decisión de jugar por Perú, aún así le hayan faltado respeto muchas veces, pero siempre estuvo aquí y ha aceptado el llamado. Oliver Sone. ¿Qué ha pasado con Oliver Sone? Es el tema del momento. Oliver Sone ha tomado una drástica decisión en su vida, que va a influir, pues, en la selección peruana también, y en el comando técnico, pues, a una mejor evaluación. ¿Por qué? Porque Oliver Sone ha decidido aprender español. Tiene que aprender español, es importante, sí, y él se ha puesto las pilas, y ha tomado esa gran decisión. Pero no queda solamente en decisión, sino también que tiene que practicarlo y hablarlo, pues, es así porque han mandado un saludo a una fan, supongo, hablando en español. ¿Quieren escucharlo? Vamos a escucharlo de inmediato. Hola, te amiga, soy Oliver Sone, te mando un abrazo, gracias. Hola, te amiga, soy Oliver Sone, te mando un abrazo, gracias. Hola, te amiga, soy Oliver Sone, te mando un abrazo, gracias. Y se ríe. Hola, te amiga, soy Oliver Sone, te mando un abrazo, gracias. De Yamira, ¿quién será de Yamira? Pero bueno, le enviaron un saludo a De Yamira, De Yanira, no sé cómo te llame, disculpa, si ves este video, escribe aquí en la cajita de comentarios, pero has hecho a Oliver Sone hablar español. La preparación de Oliver, pues, está dando frutos, así que, ¿se le escucha bien o no se le escucha bien? Por supuesto, por supuesto que se le escucha bien a Oliver Sone hablando español. ¿Le queda la camiseta? Mañana, esperemos que juegue con la blanca y roja. Hay muchas posibilidades de que Sone sea titular, vaya desde el arranque, así que lo veremos más tiempo, más minutos. Mucha gente dice que no está jugando en la posición correcta, pero son excusas, todo jugador se adapta, pues, a la idea del juego del profesor Fosati. Vamos a ver otro tema también, por supuesto, la Padula, ¿qué ha pasado con la Padula ahora? Hablando de la selección peruana, Buñalucada Padula ha subido un videito a sus redes sociales, pues, celebrando el triunfo de la selección contra Nicaragua, y, pues, subió este video tocando el piano. Vamos a verlo de inmediato. Ok, estamos por aquí, ok. Ok, estamos por aquí, ok. Y se ríe a final, ¡qué buena! ¡Qué buena! ¡Pero esto no ha quedado aquí! Sí, porque la Bicolor, la ha hecho su meme también, el tío Bicolor está en todas, ¿ah? El tío Bicolor está en todas, y, pues, le ha hecho un meme, y, ya que se van a presentar, los hermanos de Aipén, no los hermanos de Aipén, no, los hermanos de Aipén se van a presentar en el estreno monumental, pues, han puesto a la Padula tocando un cumbión. Vamos a verlo de inmediato, por favor. Aquí estamos. ¡Qué buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Hermanos de Aipén! La Paol, ¿qué ha pasado con la Paol? Pero no fue el único, no fue el único, el tío Bicolor que ha publicado algo, también lo hizo Tito Silva Music, si no me equivoco, y lo vamos a ver de inmediato, Tito Silva Music también ha subido, creo que a sus redes sociales, no sé si en TikTok. ¡Ah, sí! Lo ha subido también, y vamos a escuchar lo que ha subido Tito Silva Music a sus redes sociales. Ok, no se oye, vamos a poner video acá. Subimos. ¡Qué buena, qué buena! Le bajó volumen por tema de copyright, pero editamos. Le quedaría, ¿no? Le quedaría, ¿no? ¿Por qué no hace un cumbión con Oliver Sone bailando? Que ha bailado salsa. ¡Salsa! Gritó en los entrenamientos. Esta es la relación, pues, que tiene la gente, ¿no? Que tienen los jugadores también, eh, diferente a lo que se vivía con Juan Máximo Reynoso. Y lo digo de esta forma porque se nota, se huele, se siente, ¿no? Hay más alegría, hay más entusiasmo. Las sonrisas, como también les mostré en un video anterior, eh, siempre resaltan las bromas de Pablo Guerrero, la broma de Víncula, Sone sonríe, ¿no? Antes, pues, como que todos estaban serios, había, eh, eh, mucho, mucho, eh, había mucha tensión, ¿no? Todos estaban tensos con lo que pasaba, pero ya estamos. Creo que ya estamos con el profesor Fosati, como le ha expuesto la padula el nono. El nono le ha puesto, pues, el nono es. Así que todos alentar a la selección. Se vienen dos partidos más por fechas FIFA antes de la Copa América, según Jorge Fosati, él ha mencionado que no es tan importante para él la Copa América porque él quiere clasificar al Mundial. La Copa América lo debemos tomar de una forma, o un equipo que ha sido cambiado. No esperemos llegar al primer lugar, segundo, tercer lugar. Yo sé que Lynch es así, pero esperen que se forme el equipo para sorprender en las clasificatorias. Eso es lo que vale mañana en el Estadio Monumental, o si ves el video hoy día, martes 26, pues, eh, acá está la promoción. Recordando algunos momentos, recordando algunos goles, algunos momentos, cuando la selección jugó a un Monumental, buenos resultados. Y así está la situación ahí apoyando, pues, a la gente. Ya hay más de 33 mil personas, si no me equivoco, que han comprado las entradas. Esperemos que compre más gente y, obviamente, pueda asistir, alentar a la selección de todos, al equipo de todos, la selección peruana de fútbol. Un fuerte abrazo a todos y espero que sigan escuchándome, viéndome también en la tribuna de deportivas, porque le traeremos más información. ¡Suscríbete al canal!